Hola, bueno, en este quinto video vamos a seguir con este ejemplo, pero ahora vamos a hacer el diagrama de momentos. La mecánica es muy parecida a la que hicimos en el diagrama de corte, o sea, en cada sección vamos a tomar las fuerzas de la izquierda, que son las que mandan para el signo, o si tomamos las fuerzas de la derecha tenemos que cambiar el signo. Pero ahora el cálculo va a ser un poco distinto porque lo que tenemos que hacer es multiplicar cada fuerza por la distancia a la sección que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos en la sección 2 y tomamos las fuerzas que están en la izquierda, tenemos esta de 300 y esta de 200. Esta de 300, ¿a qué distancia está de la sección 2? Bueno, a 5 metros. Entonces tenemos que multiplicar esa fuerza por esa distancia. Esta está a 2 metros y medio, esta fuerza por esta distancia. Y los signos van a ser, si gira en forma horaria, positivo. Si gira en forma antihoraria, negativo. Entonces vamos a empezar por la sección 1. Momento en la sección 1. En la sección 1, miramos a la izquierda y vemos que está solamente esta fuerza de 300, pero ¿a qué distancia está? 0. Conclusión, 300 por 0, 0. Momento en la sección 2. En la sección 2, miramos de vuelta a la izquierda y tenemos esta de 300 y esta de 200. Esta de 300 está a 5 metros y gira en forma horaria. Respecto a quién está girando en forma horaria? Respecto a la sección 2. Esta de 200 está a 2 metros y medio y gira, respecto a quién gira? A la sección 2 en forma antihoraria. O sea, me tengo que fijar cómo gira respecto a esa sección que estoy estudiando. Entonces la cuenta, ¿cómo sería? Sería 300 kN por 5 metros menos 200 kN por 2 metros y medio. Esto va a dar 1000 kN por metro. O sea, es una fuerza multiplicada a una distancia. En la sección 3, vuelvo a mirar a la izquierda y apareció esta fuerza de 100 y esta de 60, pero resulta que no tienen distancia. Así que no modifican el resultado. ¿Y qué otras fuerzas sigo teniendo? Esta, que sigue estando a 2 metros y medio, esta, que sigue estando a 5 metros, conclusión, el resultado es el mismo. En la sección 4, miro de vuelta a la izquierda y ya tengo varias fuerzas. El problema es que esta de 300, tengo que hacer de vuelta el cálculo porque ya no está a 5 metros, está a 5 más 8, está a 13 metros de la sección 4. Así que tendría que multiplicar esta por esos 13 metros, esta por los metros que sean, esta también por la distancia, esta por la distancia. O sea, es un cálculo bastante largo. ¿Qué pasa si tomo las fuerzas de la derecha? Bueno, el signo lo mandan las fuerzas de la izquierda, pero si tomo las fuerzas de la derecha, voy a sacar el mismo resultado, pero el diferente signo. Entonces, como les dije en el video anterior, ¿qué voy a hacer si tomo las fuerzas de la derecha? Le cambio el signo al resultado. Y fíjense si es mucho más fácil o no tomarlas de la derecha. A la derecha de la sección 4 tenemos esta de 500 que no tiene distancia, así que no hay que hacer ningún cálculo, y esta de 180 que tiene una distancia, la mitad de 3, 1 metro y medio. ¿Y cómo gira respecto a la sección 4? Gira en forma horaria, pero acá como lo voy a anotar, negativo, porque le cambio el signo porque es de la derecha. Conclusión, la cuenta sería 180 kN por 1 metro y medio, esto me da menos 270 kN metro. O sea que es mucho más sencillo tomar las fuerzas de la derecha y cambiar el signo que hacer todo el cálculo con las de la izquierda. En la sección 5, vuelvo a tomar a la derecha sigo teniendo la de 180 a 1 metro y medio, el resultado es igual, M5 es menos 270 kN metro y M6 me va a dar 0 porque porque en 6 tomo a la derecha no hay nada. Bueno, vamos a hacer el diorama. El diorama se hace con una convención diferente de signos con respecto al corte. Acá el momento positivo es para abajo. O sea, son convenciones un poco caprichosas. Hay libros que usan otras convenciones. Por ejemplo, ponen esto negativo y esto positivo. Eso es absolutamente arbitrario. En cambio, esta convención no es arbitraria o mejor dicho, es universal. Es arbitraria pero es universal donde en todos los países el diorama de momentos lo hacen positivo para abajo negativo para arriba. O sea, esta puede ser diferente, esta es igual siempre. Siempre positivo para abajo. Eso tiene que ver después con un tema de hormigón armado. Por eso la convención es universal. Bueno, ¿cómo sería el dibujo de este diorama? En la sección 1 el momento era 0 así que acá vamos a poner un puntito que es 0 y la sección 2 que está en esta vertical el momento es positivo me voy para abajo y valía 1000. La escala que voy a usar acá que está escrita de este lado es que cada centímetro sea 200. O sea que esto sería 200, 400, 600, 800, 1000. Acá abajo me quedaron los 1000 kilonewton metros. O sea, a mí me quedó fuera del pizarrón pero ustedes tendrán espacio ahí en la hoja para hacerlo. Bueno, resulta que entre este punto y este punto hay que hacer una curva de segundo grado. Curvas de segundo grado son las que en matemáticas tienen la X al cuadrado, así. Pero lo que nos interesa ahora es cómo dibujar esa curva. Para dibujar esa curva lo que tenemos que hacer es primero dibujar unas tangentes y una vez que tengamos las tangentes es fácil la curva porque las tangentes nos va a ir guiando para dibujarla. Conclusión, ¿cuál es el problema acá? El problema es cómo hago las tangentes. Para hacer esas tangentes una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta es que la tangente que dibujemos saliendo de la izquierda y la tangente que dibujemos saliendo de la derecha se van a encontrar se van a cortar en la mitad de este tramo. O sea que la mitad de este tramo estaría por aquí. En algún lugar de esta vertical la tangente que viene de la izquierda con la que viene de la derecha se van a encontrar. Otra cosa importante importantísima les diría es cómo hacer una de las tangentes. Aunque les parezca raro para dibujar estas tangentes me tengo que fijar en el valor del corte. Por ejemplo si quiero dibujar la tangente que sale de acá tengo que ver que el corte acá vale 300 si es positivo. y este 100 positivo donde lo usaría si quisiera empezar a dibujar la tangente que sale de acá. Entonces voy a dibujar esta tangente la que sale de cero. Lo primero que hay que hacer es dibujar un metro hacia la izquierda en la misma escala en que dibujamos estos 5 metros y estos 8 metros o la escala de longitudes. Yo la escala que usé para esto fueron dos cuadraditos un metro. Así que para que esto sea un metro de verdad esto tiene que ser dos de estos cuadraditos de acá. sería la escala de longitudes es una fuente de error muy grande poner un metro pero no ponerlo en escala si no está en escala va a salir mal bueno un metro hacia la izquierda y después dijimos que el corte de acá cuánto valía 300 iba para arriba entonces tienen que dibujar para arriba 300 pero en qué escala en esta escala en la escala de momentos o sea acá dijimos que cada dos cuadraditos era 200 así que sería hasta acá 200 ahí sería 300 kilonewton metro porque aunque acá dice kilonewton como lo dibujé en escala de momentos sería kilonewton metro bueno esta sería la tangente que estaba buscando bueno esto que parece una especie de complicación enorme tiene cierta lógica por el lado matemático esta justificación está vinculada con esas derivadas que vimos en el video anterior pero respecto a las escalas cada vez que hacemos un diagrama usamos una escala para lo vertical y otra para lo horizontal esto se ocurrió ¿qué pasó? a ver ahí está no les decía que cada vez que hacemos un diagrama usamos una escala para la parte horizontal y otra para la parte vertical por ejemplo acá que dibujamos 5 y acá dibujamos 300 son dos escalas distintas entonces cuando acá hago algo horizontal ¿qué escala tengo que usar? la escala de horizontales cuando hago algo vertical la escala que usé acá para las verticales esa es la la lógica para esto bueno esa fue una tangente ¿qué tendría que hacer acá para hacer la otra tangente? repetir eso hacer un metro a la izquierda siempre es un metro a la izquierda y luego llevar siempre arriba pero no hace falta por lo que les dije antes la tangente la tangente que sale de 100 con esta que sale de acá ¿dónde se van a chocar? ¿dónde se van a encontrar? justo acá en la mitad así que directamente esta tangente la hago uniendo estos dos puntos y listo si ustedes quisieran comprobar que esto está bien ¿qué tienen que hacer? tienen que hacer un metro a la izquierda subir 100 y tendría que darles exactamente esta tangente bueno para hacer ahora la curva tendría que hacer una curva que va desde 0 hasta 1000 necesitaría alguna tangente más para que esto sea más preciso entonces lo que tienen que hacer es tomar esta tangente y marcar un punto que esté en la mitad tomar esta otra marcar otro punto que esté en la mitad unir esos dos puntos y ya con esta tercera tangente me guío mejor para hacer el diagrama o sea ¿cómo tiene que ser el diagrama? arranca tangente a esta primera toca a esta verde y llega a esta última o sea que la curva sería así y le ponemos que el signo es positivo y hacemos estas rayas que como les dije en el otro video no son decorativas sino que indican que los valores fueron dibujados en forma vertical ahora vamos a repetir esto en el tramo que sigue ahora que tengo que hacer ya hice de 1 a 2 ahora voy a hacer de 3 a 4 ¿cuánto era el momento en 3? habíamos sacado que era 1000 y en 4 dijimos que era 270 negativo entonces en esta escala 200 sería 2 cuadraditos 270 es casi 3 esto sería 270 kilo newton metro ¿qué tengo que hacer? una curva que sale de 1000 y llega a 270 ¿cómo hago las tangentes? bueno voy a repetir esto del metro a la izquierda etcétera pero acuérdense que la tangente que sale de la izquierda que sale de la derecha donde se van a encontrar en la mitad de este tramo ¿sí? más o menos sería por acá esta línea está en la mitad del tramo igual que esta de acá bueno ¿cómo hago para hacer esta tangente? la que sale de acá de 1000 bueno miro acá arriba y acá me parece una duda clásica ¿qué dice acá? 0 y acá dice 100 no sé cuál tomar de estos dos números bueno es fácil cuando hago este tramo tengo que mirar lo que está arriba del tramo o sea ¿cómo hice las tangentes? con 300 o si hubiera hecho la de este lado con 100 cuando hago el siguiente tramo tengo que mirar lo que está arriba del siguiente tramo o sea tengo que tomar 0 para hacer esta 320 para hacer la que sale de acá repito por las dudas que haya quedado esto medio turbio para hacer el diagrama entre 1 y 2 entre 1 y 2 tengo que tomar el corte en 1 o el corte en 2 para hacer el diagrama entre 3 y 4 tengo que tomar el corte en 3 o el corte en 4 bueno ¿cómo era el método? era un metro a la izquierda en escala de longitudes un metro y después había que llevar el corte pero ¿cuánto va el corte acá? vale 0 entonces ¿cuánto llevo para arriba? nada y si no llevo nada para arriba la tangente ¿cómo va a quedar? horizontal a ver ahí es horizontal ¿no? sí más o menos tiqui tiqui que horizontal es medio inclinada ahí ¿no? ahí está entonces repito ¿por qué es horizontal? porque el corte vale 0 ¿dónde se cortaba esta tangente con la que sale de acá? dijimos que es en la mitad de este tramo así que si se cortan aquí lo que tengo que hacer es unir este punto con este y esta es la segunda tangente ¿se tiene que decir en la mitad del tramo? o sea esta es la mitad esta es una tangente bueno la otra para que se encuentren en la mitad tiene que ser esa ¿cómo sería una tercera tangente? dijimos que había que marcar la mitad de esta tangente la mitad de esta la mitad de esta de acá por ahí unir estas dos mitades ahí está la tangente y la curva ¿cómo sería? arranca acá horizontal toca a esta verde aquí y llega aquí o sea sería y esta parte es positiva y esta parte de acá es negativa ¿si? este detalle de acá esta zona de acá no termina redondeado termina en una especie de punta porque tengo para la izquierda una tangente para la derecha otra y esa discontinuidad hace que eso sea una punta y no redondeado ¿si? o sea no es así es así así no y así sí bueno este hagamos el último tramo el último tramo era el momento en 5 que valía 0 perdón al revés el momento en 5 que valía 270 negativo y el momento en 6 que valía 0 entre esos dos puntos que tengo que hacer otra curva más ¿cómo es esa curva? bueno la tangente que viene de un lado con la que viene del otro ¿dónde se va a cortar? en la mitad de este tramo ¿cuál de las dos tangentes es más fácil para dibujar? bueno la que sale de 5 el corte tiene 180 positivo o sea tendría que ser un metro a la izquierda y 180 para arriba la que sale de 6 el corte es 0 ¿qué pasaba si el corte era 0? la tangente era horizontal ¿cuál es más fácil de las dos? la horizontal así que directamente empiezo haciendo esta horizontal ¿por qué es horizontal? porque el corte vale 0 y ¿dónde se corta? con la otra en la mitad así que al llegar a la mitad lo uno con esta marco la mitad de esta tangente la mitad de esta otra uno las dos mitades y esta es la curva bueno fin del diagrama de aumentos para que vean si esto les quedó perfecto en la página siguiente tienen este ejemplo impreso dibujado con todos los valores y acá les cuento lo que les contaba recién ¿por qué es horizontal esta? porque el corte vale 0 acá también bueno y fíjense las tangentes están todas trazadas lo que tienen acá abajo también es un resumen de lo que les decía recién ¿cómo es el trazado de tangentes al diagrama de aumentos? siempre tienen que hacer un metro a la izquierda en la escala que usaron de longitudes el corte si es positivo para arriba si es negativo para abajo y en escala de aumentos entonces una vez que hicieron esto y esto o esto y esto esta va a ser la tangente o esta otra bueno me quedaría un último diagrama que es el diagrama de fuerzas normales que se puede hacer de una forma muy rápida mirando aquí qué fuerzas son paralelas a la barra las fuerzas que son paralelas a la barra son esta de 60 y esta otra de 60 ¿está bien? entonces ustedes tienen que imaginarse que si esta es la barra si este marcador es la barra y una fuerza de 60 está acá y la otra está acá si yo tiro de esta forma ¿qué le estoy produciendo a este tramo? tracción ¿si? entonces ¿cómo sería el esfuerzo de tracción? hicieron un esfuerzo de 60 y como se estira al traccionarla por suerte hicieron algo bastante lógico a tracción le pusieron un signo positivo lo contrario que sería compresión se achica la barra le pusieron signo negativo esa es la convención de signos para el esfuerzo normal conclusión ¿cómo sería el esfuerzo normal en esta barra? y desde aquí hasta aquí que tenemos un esfuerzo de 60 que lo está traccionando de aquí para allá no hay nada de aquí para allá tampoco hay nada así que el diagrama de normales el diagrama de normales solamente abarca esa zona vale 60 que es la fuerza que lo tracciona y es positivo ¿si? en la página siguiente tienen este ejemplo para practicar donde como vimos en el video anterior este sector no tiene carga distribuida ¿qué pasaba en ese sector? también vimos en el video anterior que hay un cuadro que nos decía que en este sector el diagrama de momentos es lineal o sea que en este ejemplo toda esta complicación de las tangentes que vimos recién solamente la van a tener que hacer no, más arriba esta complicación la van a tener que hacer ¿dónde? acá o sea la curva es solamente esta de acá hice un metro a la izquierda subí el corte esta es la tangente en la mitad del tramo se corta con esta otra la mitad y la mitad me da una tercera tangente y esa es la curva así que acá tienen un segundo ejemplo para practicar bueno nos vemos en el siguiente